El otro que tiene multijugador solo es el Blackplug. Pero para multijugador, el Unity lo hicieron muy bien. No está mal. No, o sea, es una innovación. Una innovación en la saga de online, ¿sabes? Aunque podían haber dejado, ya que han hecho eso, podían haber dejado toda la historia en cooperativa. Pero en la Play 3 había, ¿eh? Había. Te digo ahora que estuvo aquí los juegos. El Brotherhood, creo que era, el Revelations, no lo sé. Revelations me parece que no lo sé, el Brotherhood sí que tengo. Porque yo me viciaba con el Calditos en la Play 3 ahí, a los likes. Pero ya te digo que, que para haber hecho en el Unity solo ciertas misiones de cooperación, podrían haberlo hecho con Tutor Juego. En que la cinemática solo se ve a un personaje, pero ya está. No, o que cada uno llevara el suyo en plan así de division y demás y ya está, ¿sabes? No, sí. No hace falta. Es lo que te digo. El Unity no tenía, el Unity no tenía que tener ninguna relación, ¿por qué con alguien de antepasado? Bueno, fíjate que el, el, el Odyssey, que puedes crear tu propio avatar, entre comillas. Y el Origins, bueno, el Origins tiene un personaje fijo, pero el Odyssey que va a ser nuevo, puedes elegir el género de tu asesino. Ser mujer o ser hombre. ¿Sabes? Sería mujer, para cambiar un poco. Buah, yo me haría a mí mismo. Siempre hago lo mismo. Todo el juego que me deje de... ¡No! Estamos los tres juntitos. Hola. A ver. Hola. Ahí ha llegado. Si no ha salido para allá. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Acaba de pillar al chino. Vaya hachazo, chaval. Oye, ¿por qué? ¿Por qué lleva una pedazo de hacha? Ah, no, no, no. Vale, vale. Me había asustado, ¿sabes? La ha tumbado delante, minga. Madre mía, pero si es que se ha llevado una en la espalda y otra va volando. Vale, hombre, me voy a venir para acá. Vamos a durar más poco. Uy. Ya no te digo yo que volvía. Se ha escapado. No voy a bajar a la guarida que esta muchacha me ve. Vale, tío. ¿Otra vez la has nado? Sí. Vamos a durar poquito, eh. Me da la impresión de que esta... Esta nos va a partir, eh. Me da con todas esas intenciones. No sabe lo que se hace. Va. No estará con ella, ¿no? Ah, está escapado. Va. No estará con ella, ¿no? Ah, está escapado. Muy bien, Joel. Te has liado. Yo le he enchergado generadores por ahí, ¿sabes? Estoy escuchando uno aquí al lado. Me acabo de liar, tío. Me parece que está reparando. Está reparando este de aquí dentro. Te voy a ayudar. Y si le jodo un totem, ¿qué pasa? Cuando pase del árbol de mí... Está por aquí por la casa, este de aquí al lado. ¡Uf! 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 ¡Que nos sigue! Olé, acabo de purificar un totem. ¡Joder, tío! A ver, señor asesina, si no sabe dónde está... ¡No rebusque! ¡Cojone! Voy a purificarle otro totem. ¡Joder! Me estoy escondiendo detrás de un mierda de Eviton. Pa' que no me dé. Más bien, pa' que no me dé. Te piro, ¿sabes? Ahí te quedas. Totem purificado, ¿eh? Que coño. Vaya petardazo ha pegado eso, tío. Pero sí. Joder, creo que esa ya está muerta, ¿eh? No juegas, tío. Te queda de nada, de nada. Me voy a hacer reverencias, ¿sabes? Te queda toda la vida, ¿no? Te queda toda la vida. Ah, no, entonces era la china que está aquí. Ah, voy a ir a salvar aquella. Vale, estoy buscando un cofre. ¿Qué he encontrado? Una caja de herramientas. Me parece que está por el macadero. Es como en el armario. Joder, tío, pero ¿por qué a mí? Qué bien. Vi a la más. No puedo salvarla, tío. Está con ella. Le está mirando. Está muy al lado, tío. Es que no... Me ha pegado a mí una hostia y no me ha tiempo ni acercarme, ¿sabes? Tengo un generador casi hecho. Está con todo, tío. Un generador hecho ya. Está persiguiendo a la china ahora. Está persiguiendo a la china ahora. Sí. ¿Cómo lo hacemos entonces nosotros? Pues no sé, yo estoy a mitad de un generador. Y ahora enganchaba con el sótano, ¿sabes? Yo estoy en trono a mayor escondeo. Ya. Vale, yo termino este generador ya Ahí, justamente de mi lado Muy bien, gracias ¿Y aquí? Tengo aquí un... Estoy escuchando cerca mío Un desafío Sí Un diario que es Coge una cosa del mapa y llévatela, ¿sabes? Sí Y tengo una caja de herramientas a punto de agotarse Me ha visto, me ha visto Este generador a puntito Voy a aprovecharlo No No, tío He tumbado al lado mío Tengo un gancho al lado, ¿a que sí? No lo sé No estoy mirando ni la pantalla Estoy concentrado en hacer la puta prueba Sí, me ha encantado Vale, pues nada Adiós, maja Se va, se va pa' ti Sí, se ha tirado Va pa' allá, pa'l fondo No sé a dónde Connie nos ha ido Pero aquí no está Vuelve Está conmigo otra vez Vale, me ha visto Y se vuelve ahí Creo que va a dar la vuelta a la casa Y se vuelve, ¿eh? Ah, no Que ha vuelto otra vez No, está por aquí Estando Sigue conmigo Vale Sí, sigue conmigo Ahora se parece que se aleja Pero nada, vuelve Se aleja un poco Y vuelve Olvídate, ¿eh? Porque no, no No vas a poder salvar Dame tiempo a purificar un tracer No 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 sé a dónde se ha ido Ah, vuelve a estar aquí Sí, sí, no Olvídate, está Va, va y vuelve Me está mirando ahora Está a lo lejos Pero esperando, ¿sabes? Eso es lo que me ha pasado a mí antes Que he querido yo salvarlo Y estaba a dos palmos más allá, ¿sabes? Sí, sigue conmigo Ahora me pegará una Si, no, me ha pegado un hachazo ya Voy a aprovechar a buscar el postre A ver qué hay A ver, sí que es grande el hacha que lleva, ¿no? Aprovecha, aprovecha a hacer cosillas Ahora se acaba de ir Vale, pues nada Eso voy a hacer la trampilla ¿No la tenías cerca por ahí atrás? Creo que he estado Buscando antes Y la has visto No A tu derecha, a tu derecha Por aquí tiene que estar Por aquí se escucha el sonido No te equivocas con esto, ¿eh? No es ese sonido El que emite la trampilla Es que ahora mismo no sé Puede ser, ¿eh? Pues muy parecido El sonido es muy parecido a eso Hostia, ya sabes dónde está Hostia, ya sabes dónde está Hostia, ya sabes dónde está La trampilla también están rematorrales, ¿ves? No está a simple vista, ¿no? No. Se ve muy fuerte cuando estás cerca, eso sí. ¿Eh? ¿Me escuchas? Sí. Es mal rayo, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Uf! 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 ¡Jajajaja! ¡Zup! Agáchate, agáchate que está perdido. Venga, hacemos un cambio, ¿no? Tiene que estar por ahí, tranquilo. ¿Por dónde está ella? Hola, ya me ha curado y me llevo la mierda esta. A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Es que se escucha a tu derecha. ¿Se ha escuchado algo por ahí a la derecha? Mira, que muy es la esquina del mapa, pero aquí no hay nada. No, 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 no. Pero lo he escuchado por ahí o algo. Es que se escuchaba algo, tío. Qué paranoia, tío. Esta es la casa, seguro. Hola. ¿Os ha parado? No, se va, se aleja, se aleja. Ahora está cerca, eh. Está controlando los generadores. Ya estoy. Sí. 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 ¿Dónde coño estará la puta trampilla, tío? es que tiene que estar dentro del matadero por ahí porque no si no, no sé dónde está ahí al frente la tienes no, no, no tiene que estar ahí dentro de la trampilla o algo porque está por ahí aprovecha ahora a mirar por no escucha aquí tío si no es música esta de aquí dentro del matadero todo el 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 matadero va a ver una cosa por aquí ¿De dónde ha venido eso, tío? No sé si me ha visto, pero se ha sonado Que me ha acojonado, tío Que me ha cojonado, tío El bote que he pegado Yo creo que la ha tirado por tirar, está a tu derecha, eh Cuidado ¿Se dice que la ha tirado por tirar o es que me ha visto? No sé, tío Yo creo que la ha tirado por tirar y mira Ha pegado por ahí al lado tuyo, eso me pasa ni una vez Que tiro la hecha así y termina al lado de mi cabeza, ¿sabes? Y digo, madre, menos mal que no me ha dado, ¿sabes? Lo estoy oyendo, eh Hombre, ha aparecido a mí Yo qué sé, tío Qué paranoia de juego, tío A ver Ojo Ojo ¿Lo oyes? Sí Ahora sí Ahí está Hombre Hombre, tío Será de qué cojones Tío, qué bote Vaya bote Y todo por llevarme esto, ¿sabes? Me podría haber llevado en otra partida No, ya, ya Uff Qué bueno Uff Sufriendo como un condenado ahí, ¿sabes? Uff Demasiada tensión No, no ha jugado muy bien Pero está bien, ¿eh? Ha jugado muy bien, está bien Sí, sí Como lo dije Para el asesino Eh Y los demás también Con que no hayamos hecho nada En que no se queda el líque Pero vale Sí 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 Sí